y está tan hermoso los frutos de mamey este el mamey pues es un cultivo potencialmente económico es un cultivo que ya ya está incursionando en el mercado nacional hola qué tal amigos de agrocultivos tv el día de hoy estamos en guamutitlán guamutitlán guerrero perteneciente a la montaña del estado miren como puedan ver ahorita estamos en una en una parcela en una parcela aquí este de un productor de guamutitlán y estamos viendo en esta parcela el cultivo de mamey y en esta parcela tenemos varios genotipos de mamey aquí hay como de diferentes genotipos hay desde aquellos que son más bajitos desde aquellos que son muy frondosos este de aquí que vemos aquí muy frondoso es este de pie franco proviene de semilla es así como podrán observar todavía no tiene no tiene frutos entonces tarda mucho esta planta este cultivo de mamey cuando proviene desde semilla o sea cuando se siembra desde semilla esta planta tarda mucho en crecer y poder este dar los primeros frutos tarda aproximadamente 15 años hasta en llegar a producción cuando proviene de semillas y en cambio cuando proviene ya de plantas injertadas de plantas injertadas independientemente de los genotipos que sea plantas más pequeñas empiezan ya la producción a partir de cinco años de edad como esta planta que podemos ver aquí es una planta pequeña pequeña es alrededor de que de unos de unos cuatro metros cuatro o cinco metros de altura y ya ya esta planta ya produjo los primeros frutos de hecho podemos ver que tiene varios frutos ahí ese es uno es alguno de los genotipos que aquí este pues se defolia prácticamente llega a tirar las hojas y es como una característica de del mamey al menos aquí en guamustitlán en la región montaña baja del estado de guerrero que el comportamiento del mamey es que se vuelve como una planta un tanto caduca ajá entonces llega un momento en el que empieza ya a tirar sus hojas más o menos por ahí por noviembre bueno cuando entra en el otoño por ahí por octubre septiembre empieza a tirar sus hojas las plantas de mamey y llega a tener como alrededor de dos flujos de floración por año ajá entonces por año aquí se se forman nuevas flores y nuevos frutos digamos algo en particular también que les quisiera mencionar es que aquí por ejemplo los frutos que podemos ver estos frutos pequeños esos frutos ya no desarrollan en este año sino que hasta el siguiente año van a estar listo o sea de hecho desde que se forman las flores las flores hasta que empieza a dar los primeros frutos tarda tarda alrededor de de un año y medio un año este un año y seis meses tarda para llegar a formar este desde flor hasta fruto y en cambio estos que ya están fructificando pues ya estos que son que vemos frutos pequeños aquí esos este ya en el siguiente año ya se van a cosechar y otros acá que ya están muy grandes como estos estos y ya ya este ya se cosechan este año y algo más que quisiera resaltar es que en los frutos de mamey lo que hacen para como para ver si ya está lista la fruta para hacer cosechada lo que hacen es darle como rasguñar lo en la parte de la punta es importante recalcar que se hace en la punta y no en la base del fruto porque porque generalmente en la pieza esta fruta empieza a madurar primero en la punta y después va bajando hacia la base entonces cuando ya lo rasguñan y queda un color este como un color más anaranjado es que quiere decir que el fruto ya ya está listo y ahí está tan hermosos los frutos de mamey este es el mamey pues es un cultivo potencialmente económico es un cultivo que ya ya está incursionando en el mercado nacional y pues aquí en guamusticlan guerrero aquí los investigadores del colegio de posgraduados han estado seleccionando varios varios genotipos de mamey más o menos así está y este la distancia de aquí de la planta a planta es cinco metros entre planta a planta y alrededor de unos ocho metros de calle ajá entonces así se ve la plantación con esa densidad así es amigos eso es todo lo que les quería mostrar por hoy espero que haya sido de su agrado y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales con esto me despido y nos vemos